Con trancones se inició el antigolpe. Lo del golpe en marcha suena a victimismo al ver que el cambio no comienza. El 50% de la población raja al gobierno y ve con pánico el futuro del país. Historia de Poncho Rentería. Diz que para atajar el golpe de estado ha habido monumentales trancones en Bogotá. El petrismo beligerante, con banderas y pancartas de FECODE y el SENA, decidió paralizar la vía al aeropuerto, la avenida Séptima y el centro bogotano. Los marchantes petristas obedecían la consigna presidencial. Si van a tumbarnos del gobierno, nos tomaremos el poder. Fue un ensayo de un paro nacional combativo que se fragua, pues el presidente trinó que todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. Palabras de un empresario. Cómico que sea este gobierno el que organiza y empuja un posible paro nacional. Así actuaba Evo Morales en Bolivia. Buenas buenas, esa paz total, según María Fernanda Cabal, produce risas entre los diplomáticos extranjeros. Sí, en miles de periodistas, lo del golpe en marcha suena a victimismo al ver que el cambio no comienza. Y sale mal librado el presidente Petro en la encuesta que patrocinó el serio Centro de Estudios Políticos Hernán Echavarría Olósaga. Allí el 50% raja al gobierno y ve con pánico el futuro del país. Punto. El escritor Mario Mendoza, admirado entre la juventud universitaria, le gritó en voz alta al país que está arrepentido de haber apoyado al petrismo, al senador Benedetti, al senador Roy Barreras, a Laura Sarabi y compañía. Mario Mendoza fue gran jefe de los autoautizados intelectuales antifascistas que apoyaron a Petro. Está nervioso el presidente Petro. Lo apruebo por una seria crítica a su reforma laboral, que haría años al pequeño empresario. Le lanzó al expresidente Uribe un trino tan violento que por respeto a los lectores no repito aquí. A ese trino iracundo respondió Álvaro Uribe Vélez con este párrafo. Respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Mi amiga Juanita me advirtió, van a condenar al expresidente Uribe, pero será un autogol para Petro. Quedará ante el mundo igualito al venezolano Maduro. Buenas buenas, Uribe terminó su segunda presidencia apoyado por el 75%, lo leo en Semana, edición 1982, dirigida por Alejandro Santos. Le cobrarán ese éxito. Viene la fiesta infantil de las brujas. Ojalá las marchas antigolpe no destruyan esa alegre fiesta. Pilas, se viene otra marcha y no se duerman, abran el ojo.